Uno a uno los reclusos de la delegación de Usulután eran retirados de sus celdas. El objetivo era encontrar objetos ilícitos al interior de las mismas, como parte de las estrategias a ejecutar bajo las órdenes del nuevo jefe de la delegación. Sí, fue un procedimiento que se realizó durante todo el día, ya que se requisaron todas las que son las celdas. Las requisas en esta delegación se realizan periódicamente y de manera sorpresiva. En ocasiones anteriores se han llegado a encontrar hasta teléfonos móviles, sin embargo, en este procedimiento no se encontraron ilícitos relevantes. Sí, solo tal vez algunos pequeños punzones que se presume que son de los que quedaron cuando construyeron las Bartolinas, entonces ellos las han modificado para ya formar lo que se le conoce como punzones. Debido al hacinamiento en estas Bartolinas, es difícil individualizar a quién pertenecían los ilícitos encontrados. Sin embargo, esta requisa permitió dejar en claro el control estricto que se está ejecutando con el ingreso de la comida de los reos, donde se ha detectado y evitado el ingreso de objetos prohibidos. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.